A ver quién llega primero Cerca, al chá Cerca, al chá Ya Ojo que llega, eh Sí Ojo, hostia Bueno, 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 bueno O sea, aparece el anterior del lado fuerza Y el lado contrario que pasa a la espalda de Dani Que sí que no ha hablado con el N de ella Porque lo he visto O sea, lo ha detectado Y la otra cosa, cuando venimos aquí La lateral serie El gran, tiene todo el carril para picar El lado hábil que lo vean a la central Y la otra cosa Y la otra cosa Va a ver el caminete Aquí Ah, vale Vale Aquí, preparada para correr por fuera Vamos Hostia A ver, ha pagado un poco A correr por fuera Y el bloqueo Y va por detrás La que hemos visto decir que hay otro ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lino! ¡Lino! ¡Vamos! 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 ¡Lino! 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 ¡Lino!